¿Hay alguien que sepa de taekwondo, haya hecho karate o algo así? ¿Vos? ¿Cómo es tu nombre? Juan. Juan, dice. Estoy hablando con Eugenia acá, Juan. ¿No estuviste de todo? ¿Tení tu fondo? ¿Qué pasó? Pará, tenemos a Juan y a Eugenia. Eugenia, ¿qué practicaste o practicaste? No, yo soy padrética. ¿Qué practicabas cuando eras chica? Taekwondo. ¿Taeekwondo? ¿Cuántos años hiciste? Como cinco. ¿Cinco años? ¿Y te acordás de algo? Sí. ¿Sí? El cuerpo se acuerda. El cuerpo se acuerda. O sea, te vienen a robar y es como... El cuerpo se acuerda. ¿Lo aplicaste alguna vez? No, pará, porque si me querés agarrar las manos, no me las puedo agarrar. ¿Si te quiero agarrar las manos, no te las puedo agarrar? No, porque si me agarrás así, me las puedo agarrar. ¡Se suba! No. Pará, Eugenia, pará. Si yo te quiero agarrar las manos, haces como una de taekwondo. Claro. ¡Guau! Pero si te las agarro con suavidad, te voy a hacer una toma que nunca te la hicieron. ¿Sabes cómo se llama? La toma de Cheve. ¡Basta! No me gustó. No me gustó. No, no me gustó. Pará, porque Juan también quería manifestar. Juan, ¿estás ahí atrás? Juan, ¿qué practicaste? Juan. No te veo, no veo nada. Yo tengo como un Scania de frente. ¿Juan? Acá. Acá, sí. Sí, Juan, decime. Bueno, debes estar por ahí. ¿Qué hacías o qué haces? Taekwondo. ¿Taekwondo? ¿Cuántos años haces? O haces... Cinco años también. ¿Y ya no haces más? No. Pero tiene que... Pará, pará, pará. ¿Cómo se llama tu sensei? Guau, ¿y cuánto haces, Juan, que no haces? Bueno, gracias, Juan. Te agradezco mucho, eh. ¿Cuánto haces que no practicás? ¿Sacó la calculadora? ¿Qué estás haciendo? Juan. De 21 años. Pero no sé tu edad, boludo. Pará que me fijo porque tenemos un Excel con los datos de la gente que viene al show. Desde los 21. Te asiste. De un lado, hace... ¿Cuánto haces que no haces, Juan? Cuatro. Hacés cuatro. O sea que re sabés todavía, ¿o no? ¿Aplicaste alguna vez? Sí. ¿Sí? ¿Y te sirvió? No. Qué garcha, boludo. ¿Qué garcha, boludo?